¡Blaovic y Angelito, querido! Que viene de su jatriz. El equipo de Maximiliano Alegri. El problema es que ahí perdió paredes la titularidad. Ahora sí, pelota para Miretti. A jugar rápidamente, retrasado un poquito en el zona media. El pase filtrado, el control de Angelito. Se pone de zurda al argentino. A ver qué hace, la pisa. Ahora Angelito, el centro de Fideo. Pasa Kubler, sacándose de encima ese balón. Ahí una falta de comunicación. Angelito la hace bien Di María, el centro. La situación entre Flecken y su defensor también, ¿no? Aquí está Filip Kostic. Se equivoca Angelito, recupera Rabiot con infracción. Clara, infracción. Sandro, Angelito Di María, mueve el pase filtrado para Rabiot. Está buena, ahí está Rabiot. La pelota. Blaovic de primera. Atento con la subida, Kostic intentaba filtrar el pase. Y sigue peleando. Y gana Angelito. Y los aplausos son para él. Blaovic. Di María, la pide cuadrado que está solo. Sigue Di María, lo enfrenta. Ex-City, Real Madrid. Un carrerón para Danilo que lleva la cinta de capitán. Y si Blaovic en alguna se anima a girar y pegar. Di María, anímese Angelito. Impenetrable la materia de Sildilla en este caso. Ah, infracción del francés sobre el argentino. Queda golpeado Angelito Di María. Qué lindo tiro libre para la Juve. Está allá y aún el reloj no marca veinte. Aquí está. Y ninguna amarilla toda. Así es. Angelito Di María que pide. La inventa, era. Sí. Habrá que ver. No lo vi saliendo ni agarrándose el muslo ni nada. Blaovic. Enviada Danilo. Y Bremer más cómodo en su sector. Locatelli fuerte abajo. Pedían infracción. Nada de eso. Acto de cuadrado a zona media con Di María. Intentaba el lujo de primero el argentino. Pelota que le termina quedando a Salay. El rechazo. Para Di María. Ahí está el centro cerrado. El que no podía era Bremer. Y te digo que desde acá. Un poquito menos de potencia y se cerraba antes. Angelito. Aquí está Di María. Se lo marca Miretti. Sigue Angelito. Se perfila de zurda. Angelito con el centro que queda corto. El rechazo de Guinter. Le vuelve a quedar al propio Di María. Primera para Angelito. Ya le levanta la mano cuadrada de vuelta. Rebota en Sildilla. Le quedará al Servio nuevamente. Devuelve de cabeza a Guinter. Le queda Angelito. Hay una falta sobre Di María. No compra en esta. El árbitro griego, Sidiropoulos. Fuerte Bonucci a cortar el experimentado capitán. Di María. A quien vio a Blavovic. En esa disputa. Bueno, hasta ahora. Cuadrado. Aquí está el colombiano. El centro de Di María. El que no podía era Blavovic. Y el que sí podía era Hoflepo. Relojeo escaneó. Y decide jugar afuera con Angelito Di María. Aquí está el argentino. Prueba desde allí. Argentino. Que quería probar. Pensé que le daba de zurda a Angelito. Hay más semanas, ¿eh? Miretti. Di María. El rechazo del Inhart. Y allí en lo alto. Abierto por el sector izquierdo. Es Angelito Di María. El control del argentino. La descarga del Servio. Di María. Ya se acerca Locatelli. Volviendo a su posición, Danilo. Tuvo uno de los porcentajes más altos de atajadas. 85% en la fase de Di María. Ahí está recibiendo. Anímese de allí. Di María con el centro. El cabezazo de Blavovic. Era para abajo. Duzan. Y es el karma de los delanteros. Después entra una, entra toda. Está claro que no deja de ser un pase. Y los jugadores que encuentran esos pases son los distintos. Blavovic aguantando. Angelito Di María. Di María que se perfilaba a derecho. Era tras primer. Angelito Di María que se acerca. Cuadrado. Di María moviéndose libremente por todos lados. Ahora recortando bien la cancha. Otro centro de Di María. No podía Rabiot. Ya la pide Di María. El centro. Angelito. Gol. Gol. Lazo de Angelito. Huele alto, Ángel querido. Huele alto, Fideo querido. Golazo. El testazo del argentino. Señoras y señores. La vequia señora. Ahora sí se pone adelante en el marcador. Lluve uno. Tribulgo cero. Segundo gol consecutivo que hace de cabeza. Porque el tercero que había hecho Andante también había sido de cabeza. Que no es algo muy común en él. No es un gran cabeceador. Pero acá mete una... Primero. Ahora sí. El hombre. De la lluvia. Ahí esperaba que baje la pelota Blaovic. Que no puede. El rechazo. De cualquier manera. No es un resultado que te garantiza nada en función de la vuelta. Vuelta que vamos a recordar. El primer tiempo. Evidentemente el entrenador, Strange, interpreta que era su número ocho, Eggestein. El que estaba fallando ahí en ese sector de la cancha. Para acariciar con la zurda. Di María al centro. Bueno, no lo enganchó bien. Lo a la Juve, visto. Esto sigue uno por cero. Di María. Aquí está el rodeo. Cabeza levantada. Y tiene tiempo para pensar y elegir. Kostic. Kostic. En la marca Kubler. La descarga. Después recibe el premio de que el centro vaya justo. De cabeza el recién ingresado. Gulde. Di María. Danilo. Balón delante no le levanta. Lo único que hace es comerle piernas al delantero que corrió. La infracción de Angelito Di María. Sobre Vincenzo Grifo. Dándole un tiro libre. En la puerta del área grande. Se viene Ken. Y lo suma Di María. Y se acerca Cuadrado. Y se viene Angelito. Ahí está Juan Guillermo con el centro. Lo llovidito. Y cuando hacía esa cosa cuando tenía 21 años, joven, joven, las tiene 35 y las sigue haciendo. No, al contrario. Ya afuera del campo de juego. Kostic. Que fue de hecho el último cambio. Está aquí en Iquiesa. En cancha. Le que termina quedando a Bremer. Y lo suma. Apremiado en el medio. Buen quite de Sildillo. La perdía antes Angelito. Llega primero Angelito Di María. Deslizándose. Buen quite del argentino. Corrase. Le dicen al griego Sidiropoulos. El pedido de disculpas. Y la bronca que tiene Hoffler. Excelente. La lectura de Danilo. Y aquí está el señor Angelito Di María que arranca en velocidad y hace la pausa. Sabía que no tenía gente. 3.30. Atento. Faccioli, Faccioli, Faccioli. Si se tiraba. Y aquí está el nipón. No, ni siquiera la va a disputar. Y todos están sacrificándose también. Entendiendo que Federico... Señoras y señores. Ha sido triunfo de la vequia señora. En su casa. Por la mínima. Con un golazo de este hombre.